Habitualmente en Emprende hablamos de tecnología, de ingeniería y aplicaciones, entre otras muchas cosas. Pero se nos olvida muchas veces la otra parte, la humanística. Por eso hemos invitado hoy a Juan Ignacio Roullet, que es ingeniero humanista, además de escritor y conferenciante. Hola Juan Ignacio, gracias por acompañarnos. Hola, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, explícanos eso de ingeniero humanista. Pues en el fondo es intentar meter el humanismo en la ingeniería, en las tecnologías. Decimos que las tecnologías están orientadas a la persona, pero yo creo que no es así. Porque hablamos de usuario y hablamos de cliente, pero nunca hablamos de personas. Y cuando hablamos de clientes estamos pensando en lo que vamos a facturar. Y cuando hablamos de usuarios estamos hablando de los datos que hay detrás de esa persona. Yo creo que tendríamos que pasar de lo que es la tecnología virtual a la virtud en la tecnología. Sí, eso está muy bien, pero ¿cómo lo conseguimos? Porque ahí está lo complicado. Ahí está lo complicado. Claro, en el fondo apelo al usuario. Apelo al usuario a que demande una serie de aplicaciones que le hagan más humano. ¿Qué sería en el fondo más humano? Pues para mí que sea más amable, más alegre y más creativo. Y aquí, por ejemplo, se habla del usuario 2.0, que tiene una cierta rebeldía, por así decir, que no se fía de la publicidad, que se fía de lo que se comparte. Bueno, pues que demande aplicaciones que le digan, oye, Pokémon GO, esto me hace más alegre. Y fíjate que digo más alegre y no más feliz. Más alegre es más permanente. La alegría ensancha el alma. Sí, se ve que eres un filósofo, pero bueno, esto es complicado de conseguir. Además, teniendo en cuenta que cada vez vamos más, hace una semana teníamos en Emprende un robot con el que yo estuve hablando. Es decir, era un bicho, un aparato ahí metálico o de metacrilato de lo que fuese. Eso de humano no tiene nada, sin embargo, a algunas personas les puede dar la sensación de que es humano. Incluso yo cometí el error que el realizador Luis Oliván me regañó porque le acaricié la cabeza como si fuese un niño. O sea, te quiero decir. Sí, pero la cuestión no es si el robot es más humano, que ya veremos los límites que puede tener el robot respecto a ser más humano. Ahora se habla incluso de ponerle valores a los robots. La cuestión es de si nosotros somos más humanos. Es decir, si nosotros, usando la tecnología, somos más amables, más alegres y más artistas. Oye, mejor, Ignacio, imagino que tú todo esto lo transmites en tus conferencias y en tus artículos, ¿no? Sí, sí. Al final, lo que intento transmitir es metamos el humanismo en la tecnología. Y la forma, en el fondo, es sencilla o la fórmula ya se ha dicho. Lo que pasa es que habrá que volverla a repetir. Por ejemplo, si queremos hacer buenos YouTube, lee el Quijote. Si quieres escribir buenos Twitters, lea Pablo Neruda y verás cómo con pocas palabras puedes decir mucho. La verdad es que tienes la razón, Juan Ignacio Ruiz. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y que sigamos evolucionando en esto del humanismo y que no sea todo máquina, máquina, máquina. Muchas gracias. Así espero. Gracias.